El 1911 El 20 de abril Como a las tres de la tarde Murió don Mariano Pérez En las manos de un cobarde Fue don Mónico de Luna El que la mecha prendió Y a los primeros balazos Fue el primero que corrió Mariano Pérez decía Nos pegaron a la mala Si hubieran hablado al derecho Otro gallo les cantara Isidro Pérez decía Muy macizo en sus razones Yo también muero en la raya No soy cría de correlones Isidro cayó pa'l sur Pa'l norte cayó Jesús Mariano para el oriente Como pintando una cruz Carreras tan desgraciadas Esas carreras del cerro Perdieron vida y caballos Y perdieron su dinero Vuela, 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 valomita Vuela, paloma querida Dile al padre de los dés Que aquí termino su vida Déseñor ¡Suscríbete!